Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Muzi. Es miércoles y es momento de mercados en perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a don Manuel Somoza, presidente de Cibanco por Somoza Muzi. Don Manuel, muy buenos días. Adelante. Débora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, lo más importante que comentaron en la mañana fue la presentación que hizo la señora Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, ayer ante el Congreso de Estados Unidos. Hoy repite su presentación ante el Comité Financiero. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijo es que las tasas de interés van para arriba, que puede ser que suban antes de lo previsto. Le dijo a los mercados que no descontaran la posibilidad de que hubiera alzas en marzo o en mayo, porque los mercados habían dicho que esperaban la primera vez hasta junio. Y ella dijo, bueno, pues yo no descuento que pudiera subir o en marzo o en mayo. Entonces, bueno, pues esto fue muy, muy importante. Evidentemente también dijo que un detonador importante iba a ser cuando Donald Trump presente su reforma fiscal y si esto tiene visos de pasar o se aprueba, evidentemente esto apresuraría el incremento en las tasas de interés. El mercado está esperando que haya este año tres alzas de 0.25 cada una, es decir que la tasa de interés de referencia que hoy está en 0.5 pase a 1.25 para diciembre de este año. Eso yo creo que fue lo más relevante. Evidentemente tiene impacto en todos los mercados, sobre todo en los mercados de dinero. El bono a 10 años de Estados Unidos subió su tasa de rendimiento, o sea, el 2.49. Y bueno, pues vamos a ver si hoy agrega nuevos elementos la señora Yehven en su presentación ante el Comité Financiero. Eso es lo que tengo para comentarte el día de hoy. Por lo pronto, muchas gracias don Manuel. Por lo pronto el tipo de cambio y el precio del petróleo estables. Bueno, el petróleo baja un poquito, está sobre niveles de 52 y medio el WTI, abajo de 56, sobre 55 el Fren. Y el tipo de cambio está en el biocito fluctuando entre los 20.31 y 20.34 esta mañana. De acuerdo. Gracias como siempre don Manuel Somoza, muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias, Deborah.